El 24 de agosto de 1981, los recién casados Larissa y Vladimir Savitsky subieron a bordo del avión siguiendo el vuelo Kosomonsko-on-Amur-Blagoveshensk. 30 minutos antes del aterrizaje, la aeronave civil AN-24 colisionó contra otra aeronave y se partió en pedazos a una altura de más de 5 kilómetros sobre el vuelo. Se suponía que nadie sobreviviría, pero sucedió un milagro. Larissa Savitskaya se despertó en medio de los restos del avión en la impenetrable Taiga. Ahora ella misma tiene que crear un verdadero milagro que solo una persona de mente fuerte es capaz de hacer. La caída del vuelo 811 La Sobreviviente está disponible ya en cines de Latinoamérica.